... Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos, como me gusta, como me gusta estar con el panel completo en un día de definiciones, porque hoy día, Católica puede ser campeón. Así arranca esta jornada matutina y partidos que se están jugando en vivo. Estamos desde el estudio Diego Armando Maradona, acá en RadioTachTV.cl con Buses Mayorga, que ya está presentando lo que es este programazo que tenemos el día de hoy, con el gran capitán Fernando Astengo. ¿Cómo está, capitán? Muy bien. Le puse una marca al lado para ver si algo le aguanta, si algo le molesta. Me he grabado mucho, lo participe del panel. Sí, me dicen que hace cinco temporadas que no marca goles, Alejandro Cortés. Pero él va a permanecer ahí. Perfecto. Alejandro, ¿cómo está, maestro? Un gusto, Don Edgardo, estar con usted. Don Nicolás Quiero, ¿cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias. Saludar también a la gente que ya se está conectando a través de las plataformas de RadioTach. Sí, señor. Y aquí arranco, porque hoy día con esta visión, con la de un periodista destacado, con un miembro importante de la columna vertebral del doble amarilla, el profesor Sergio Gilbert nos da su primera impresión con respecto a este día miércoles, que puede ser histórico. La Católica puede quedar en la historia grande del fútbol chileno, llegando en tricampeonato y en torneo largo. Ojo, y con tres técnicos distintos. En un torneo que con pandemia y con todas las dificultades que ha habido para poder terminar el campeonato estamos llegando casi al final y hoy día con una fecha de anticipación al término del torneo la Católica, eso no es campeón. Siempre esto es fútbol. Si tú me preguntas a mí, sí, se va a ser campeón. Pero siempre me voy a acordar de una frase o de una situación los más viejos se van a acordar de José Mariano Anzal, un periodista un destacado periodista internacional que me acuerdo que una vez dijo los periodistas nunca dijo en televisión nunca tienen que dar ningún pronóstico. ¿Por qué? Porque en un día en Tele13 ¿se acuerdan? Un viejo Tele13 estaban a una a tres días de la elección en Francia en que estaba el presidente de ese momento Valerí Giscard Stein que murió este año de hecho o el año pasado contra François Mitterrand o sea la derecha contra la izquierda en ese momento y Giscard era el presidente en ese momento y estaban bien peleadas las encuestas en realidad y me acuerdo que José Mariano Anzal dijo a mí me enseñaron que nunca hay que dar un pronóstico de una elección de nada un periodista nunca tiene que pero la voy a dar esta noche gana Valerí Giscard Stein ganó Mitterrand Fernando Astengo con la experiencia lo viste dentro de la cancha lo observaste como director técnico cuando quedan dos fechas para que se termine el campeonato la galera hipotecó en gran parte su posibilidad de pelear por el título hasta la última fecha porque hoy día si hubiese ganado el último compromiso podrían haber llegado a una situación de igualdad e incluso haber podido incluso pasar a la católica pero la realidad es que hoy día el equipo de la Universidad Católica puede sellar un tricampeonato histórico ¿cómo lo ves de cara a estos 90 minutos que se juegan hoy día y que van a ser cruciales para quedar en la historia para sumarse a Magallanes para sumarse a Colo Colo y para sumarse a la Universidad de Chile parece mentira pero solamente tres equipos han logrado un tricampeonato en el fútbol nacional ¿sabes qué pasa? que a mí me siemblan ciertas dudas en relación a los momentos que ha vivido Católica que ha tenido oportunidad como para despegarse a lo mejor ha salido campeonante porque ha bajado muchísimo su rendimiento entonces puede que se dé un partido donde Católica efectivamente mantenga esta curva descendente que está llegando a una planicia obviamente y se ha sostenido en punta y Calera por otro lado también un equipo irregular que ha tenido posibilidades de acercarse a Católica e incluso pasarla entonces estamos en presencia de dos equipos que no están en su pic de rendimiento sino que están en un rendimiento creo que de la mitad de lo que hicieron en algún momento durante el torneo pero obviamente el ingreso de Fuenzalía le va a dar otro tono esperemos que vuelva con el fútbol que se necesita de repente para jugar una final pero la Católica no podría dejar pasar esta oportunidad no puede dejar pasar esta oportunidad porque obviamente juega con el Real directo si gana es campeón entonces obviamente tal como dice Carlos sería el tercer campeonato obviamente campeonato distinto con Mario Sala era un equipo muy vertiginoso muy agresivo con Beñat Beñat era más de posesión incluso medio aburrido y Holland ha tenido diferentes momentos porque ha tenido que variar incluso la forma de jugar profesor Sergio Gilbert antes de ir con el Nico y antes de ir con Alejandro hoy día cuando pensamos en estos 90 minutos de fútbol la cadera en caso de ganar haría 59 y quedaría dos puntos de la Católica y se podría definir todo en la última fecha pero usted me dice sí yo creo que sí es este equipo de la Católica o tiene la jerarquía este equipo de la Católica para hoy día salir a sellar un tricampeonato histórico es complicado sí uno tiene que decir que sí yo lo he postulado dentro de este campeonato los merecimientos de la Católica son absolutos o sea claro uno puede decir y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Fernando que la curva de rendimiento de la Católica así como la de varios equipos incluido Unión La Calera y Unión Española ha ido está en descenso o sea no es el mejor momento de ninguno de ninguno entonces claro uno puede ahí apostar a que a lo mejor puede haber algún cambio pero si tú me dices que el rendimiento en general si la Católica puede en este minuto sacar algo más en el último esfuerzo yo creo que sí tampoco está o sea yo entiendo que los nervios la tensión y más que nada la ansiedad es un factor que juegan los jugadores en este minuto ellos están pensando o sea pucha nos queda tan poco nos queda tan poco hoy día vamos de repente te perjudica pero yo creo sinceramente que no tendría sería 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 un golpe sería un golpe y ya sería un golpe anímico para la última fecha digamos o sea ahí sería pero yo creo que sí o sea jugadores tienen la Católica como digo yo creo que fútbol así fondo futbolístico no tiene la Católica como para que lo tuvo en algún momento que era un equipo que te visita y te ganaba era como normal pero no es un equipo que a mí por lo menos yo considero que se están pegando estamos vivos estamos vivos la gente de la Católica lo que me está diciendo con el límite de corte no es un equipo que te destruya digamos pero sí tienes jugadores sumamente importantes y sumamente que si no gana el equipo ganan la individualidad el otro día contra la Serena Puch fue esencial entonces y tú pones el caso de Fuenzalía y Fuenzalía también es un tipo esencial entonces ahí es donde Dituro ha sido un tipo esencial entonces ahí es donde uno dice bueno con esto que le queda a la Católica tiene jugadores tiene para hacer perfecto Nicolás Quiero con su experiencia desde el punto de vista de lo que significa todo lo que has visto durante el torneo llegando a esta instancia definitiva donde la calera tiene todavía ojo algo que decir porque va a jugar de local y obviamente una cancha y un campo de juego que conocen a la perfección ¿será la instancia para que la calera todavía le dé el último golpe a la Católica y por ahí le robe el campeonato? Tengo la esperanza que sí yo creo que para que sea entretenida la última fecha para que haya la última fecha se entretenía igual pero abajo creo que la Católica ha venido de más a menos que con Beñat tenía una buena defensa con Quintero jugaba bien al fútbol y hoy día con Holland pasó por momentos en que jugó bien al fútbol y que Holland se puso a inventar cosas que estaban fuera de lo normal o sea en algún momento jugó Diego Valencia de volante de salida jugó el escano de segundo volante central entonces probó mucho y como bien decía Sergio hoy día que ingrese fue en salida le da un toque distinto tal como lo hizo Puch en el partido con la Serena es un golpe anímico es su capitán es su referente es uno de los ídolos de Católica entonces y por otra parte Calera viene mermado por el tema anímico o sea perdió con los de abajo perdió con Colo Colo perdió con la UD Conce no sumó puntos con Inquique no sumó puntos con Coquimbo increíble uno se pone a pensar lo que dices tú los puntitos que fue dejando en el camino hoy día la Calera podría estar campeona de dos fechas y además un torneo que va a terminar con pocos puntos es el campeón es algo muy muy raro y hoy día el que mejor juega el fútbol es palestino o sea con 10 fechas más palestino era campeón seguro que sí don Alejandro Cortés con el grito que no quiero que le pase nada lo bueno lo bueno es que los foros estaban despacio no debiste haber gritado entonces el único que gritó por usted que si lo tengo anótelo anótelo que increíble como son las cosas lo que me decía ayer conversando en la noche el profe Gilbert y hoy día lo viene a salvar durante el programa en vivo Alejandro Cortés es campeón o no es campeón la católica tiene los argumentos y le emerentos la calera para contrarrestar hace cuánto tiempo antes que me responda hace cuánto tiempo profe que no llegábamos a una instancia tan definitiva como estas dos últimas fechas peleando un torneo palmo a palmo es que lo que pasa es que todos los torneos fíjate que no son así yo me acuerdo acá está sentado Astengo se acuerda cuando la católica por ejemplo también pierde el título cuando le gana Iquique claro cuando juegan con Iquique empatan 3 a 3 con Iquique en San Carlos y es campeón cobrezal entonces todos los campeonatos si tú vas a ir para atrás nunca nunca a excepción de que Católica le sacó como 14 puntos a Colo Colo aquí del segundo claro pero fue el año pasado el año pasado cuando se cortó el torneo entonces también todos los demás han sido hasta la penúltima fecha hubo una se acuerdan ustedes cuando sale campeón también la católica en Temuco que juega juega con Iquique y ahí lo golea a Iquique que irá peleando con Iquique después con la U de Conce también está jugando hasta la última fecha así que siempre más o menos pelea perfecto Alejandro Cortés ahora si retomo con usted al ladito ahora tengo mamita querida por el CD me imagino que va a estar más tranquilo más contenido no va a intentar él sale la marca yo espero exactamente eso no es campeón la católica y lo que te preguntaba ¿tiene la galera los argumentos futbolísticos el nivel físico tal vez llegando hasta la recta final del torneo para marcar la fiesta al equipo cruzado? yo entiendo que lo intangible en el fútbol es el hambre de gloria y el hambre de gloria lo ha perdido Calera hace rato si no hubiera estado en otra posición con Católica en estos momentos lo más probable es que Católica sea campeón porque además le sirve el empate entonces ya tendríamos que estar hablando de que se cae de manera potente un título de la Universidad Católica tal vez la pregunta para Católica futuro va a ser ¿qué es lo que queremos? con un tricampeonato nos merecemos pasar de segunda ronda en Copa Libertadores que es la deuda pendiente que al parecer está teniendo Católica entonces incluso hoy día saliendo campeón la idea es me imagino que ellos están trabajando en lo que viene para el futuro porque esa es una deuda que ellos tienen que mejorar y asumir porque ahí están absolutamente al debe sí señor Fernando Astengo ¿cómo le juega la cadera a la Católica hoy día en condición de local entendiendo que solamente le sirve el triunfo para pelear por el torneo y qué debería hacer el equipo de Holland para ir e intentar entendiendo como muy bien decía Alejandro y el Nico que con un empate la Católica es campeón o sea hoy día jugando inteligentemente aguantando ordenadito arropadito jugando con la desesperación si es que el partido va empatando la cadera va a tener que dejar espacios y ir a buscarlo arriba ¿cómo lo ves desde el punto de vista táctico este compromiso? yo creo que o sea se pueden dar dos situaciones que obviamente Católica meta en el campo propio a Calera por un tema de posesión de jugar mucho por las bandas pero tiene que hacer un partido correcto tratar de ser un partido tranquilo no un partido donde te traicionen las emociones ¿por qué? porque si te metes atrás en un momento que a lo mejor Calera te empieza a atacar y a lo mejor te genera un par de ocasiones Católica a lo mejor o Holland va a dar la instrucción de que se agrupen un poquitito y salgan a jugar de contra porque tiene a Pusky rápido Alaskano aquí rápido el Chapo puede aparecer de atrás entonces tiene diferentes lecturas del partido pero eso se va a ver un poco en el partido porque en el partido se pueden provocar diferentes situaciones Calera a lo mejor no sale no sale esperando que Católica obviamente cierre con un triunfo y a lo mejor de contra le puede causar daño entonces son varios los factores que pueden influir en cómo se puede dar el partido cómo puede presentar Calera Calera su equipo su sistema táctico y por el otro lado Holland yo creo que debe haber pensado diez mil veces cómo le va a jugar a Calera en todo caso Calera la verdad las cosas como dice Sergio yo creo que es un equipo que si bien es cierto tuvo momentos importantes está peleando el campeonato pero yo creo que le falta un grado de jerarquía a Calera que en algún momento algunos jugadores lo van a demostrar señor Sergio Gilbert con respecto a lo mismo cómo lo ve usted jugando a la Católica en condición hoy día frente a la Calera en este compromiso que lo va a tener por un lado con la presión de ser campeón de cerrar un año de terminar los jugadores también quieren descansar quieren lograr el objetivo cómo le juega a la Católica hoy día a la Calera es que yo creo yo creo que el partido para que se dé un partido emocionante emotivo y que uno diga acá se están jugando los dos yo creo que es Calera el que tiene que proponer cómo se juega el partido no la Católica la Católica yo no veo a la Católica haciendo algo más de lo que hace habitualmente es decir ellos se despliegan ellos tratan de salir rápido pero también son en algún momento van hacia atrás empiezan a tocar más esperan que salga el rival y ahí atacarlo entonces yo creo que hoy es la Calera la que nos tiene que demostrar a nosotros algo en términos de propuesta a mí me encantaba la Calera en la primera rueda precisamente por eso porque uno sabía más o menos que lo que proponía era un equipo que tenía buen pie en el medio que tiene jugadores rápidos por las alas digamos desde los laterales incluso los laterales Bimberg y Andía por ejemplo que son laterales rápidos son laterales que además se proyectan muy bien tienen arriba también a Tomás Rodríguez por ejemplo que también es un tipo que encara y que ha desaparecido el equipo titular esas cosas yo no las entiendo el propio Valencia a mí me gustaba mucho también lo que hacían en ese equipo claro y fue Castellani entonces tienes jugadores que uno decía que te proponían digamos Leiva Leiva le falta un pepero a la galera porque si vemos la tabla de goleadores el primero que viene de la galera es Vilche entonces cuando tú juegas bien al fútbol desbordas por la ala tienes un jugador que juega muy bien al fútbol como Gonzalo Castellani como Juan Leiva te falta un pepero que la embocca pero igual Vilche es un tipo que ha andado más de incluso de lo que uno pensaba ahora pero Vilche uno ve de repente lo pone en el segundo tiempo nunca fue titular titular pero Vilche bajó mucho Gerson Vargas no hubiera tenido gol calera en la última fecha pero más allá de eso si yo miro la tabla de goleadores está Larry Bay está San Pedro y está Waterman pero Vilche el chileno no lo pasó el Mago Jiménez el fin de semana pero le falta un pepero que complete la jugada de Calero que termine la pega que hace el resto Castellani te juega del cuarto propio hasta el área rival y no tiene con quién jugar si hay un detalle por poner alguna situación puntual de que se va a generar el partido yo creo que Butch se va a mantener muy pegado a la banda en la amplitud y lo mismo las cano y el que va a tener problemas va a ser Andías porque Andías pasa constantemente él se enfoca más en atacar que muchas veces en defender entonces lo primero que va a decir Puch arriba probablemente vaya a parar línea de tres y vaya a jugar el kilivilche pegado a Puch con la marca para que se suelte una línea de tres si los laterales volantes no compren un poquitito la pega o van a quedar mano a mano uno igual es injusto con Católica siempre le pide más uno quiere Villar Carras se se olvida de la campaña y siempre le exige más a Católica el tema puntual que hoy día empatando va a salir tres campeón por primera vez en su historia y nadie se ha acordado sino que salió tres campeón pero uno como que le exige injustamente más a Católica muchas veces hablando de la Católica como un factor emocional podría ser también la última final la última copa que levante Católica en su estadio con este estadio San Carlos de Apoquindo no porque dicen que empezaban a remodelarlo pero el estadio estaría dos años más no pero es que en lo que hoy día hablaban de cuando parte el proyecto no sé si alcanzan a llegar hasta el final del próximo torneo largo para que pudiesen levantar la copa porque decían que se empezaba a meter mano y que Católica tenía que buscar alternativas para jugar que también sería un factor yo creo que hay un punto que Alejandro le tocó que es sumamente importante yo no estoy seguro si fue a quien entrevistó ayer Direct TV el Luchan creo que sí Juan el Luchan lo entrevistaron y él dijo exactamente lo mismo que acaba de decir Alejandro que en el fondo Católica a nivel nacional ya ha marcado una diferencia y ha sido evidente pero el salto es ganar no digo ganar la copa libertadores pero meterse a la copa libertadores y no salir de la primera rueda o de la segunda rueda como le ha pasado jugando bien sale la libertadores es que aquí no se trata de suerte aquí tú te tienes que enfrentar a los reales que te toca y si tienes un buen nivel futbolístico lo puedes a lo mejor superar porque cualquier rival que aparezca tú dices nos tocó ir a Colombia el calor de Colombia nos tocó jugar con un equipo boliviano y uno dice bueno la altura entonces no nos llenemos de excusas lo que tiene que hacer Católica obviamente es reforzar más este plantel darle un poquito más de jerarquía y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque tiene un plantel amplio y tiene muchos jugadores jóvenes entonces no creo que baje tanto su rendimiento en el campeonato como para estar jugando el torneo y el torneo nacional y ojo que ya tiene asegurada participación internacional o sea eso es la Católica tiene que pensar muchachos vamos a ir con EconoClean que nos va a presentar la tabla de colocaciones para revisarla con los muchachos la Católica es puntero 61 puntos y hoy día lo decíamos con un empate puede ser campeón segundo Unión La Calera ahí aparece EconoClean www.conoclean.cl todos los productos de aseo y limpieza para tu casa departamento fábrica u oficina lo encuentras en este lugar ahorra en dinero y no en calidad tercero Unión Española con 51 cuarto Palestino con 50 hasta ahí Libertadores y Pre-Libertadores quinto Universidad de Chile con 48 yendo a la Sudamericana al igual que Antofagasta con 45 O'Higgins 44 Cobresal 43 si lo escuchó bien y los que están peleando Nico que ya lo va a ir con usted para ver los que se pueden meter Guachipato con 43 Wander 43 Curicó 42 Everton en el 12 con 40 décimo cuarto La Serena con 38 Audax se quedó que increíble como se quedó el Audax italiano mamita querida por Dios 37 el Audax 37 Colo Colo y con el farol encendido con la luminaria en rojo y lamentablemente yo creo que si es que no pasan algunos milagros son los dos que se van Deportes Iquique 34 y Coquimbo Unido 31 Nicolás Quiero partidos más partidos menos algunos peleando por la gloria del campeonato y la Copa Internacional y otros en la zona de desesperación porque bajar de categoría hoy día para mí me parece que para Coquimbo sería un mazazo tremendo Hay varias cosas que se definen hoy día en el partido de la U con Curicó a la misma hora se juega Serena Unión si gana la U Serena Unión a la misma hora que la U Curicó si gana la U hoy día se salva absolutamente todo no hay ningún riesgo un partido trascendental y Curicó y Curicó que viene en baja que tuvo problema ayer porque les pintaron el centro de entrenamiento afuera hubo algunas discusiones con algunos jugadores que no salió tanto a la luz pero que sucedió y las declaraciones de Palermo muy malas muy malas las vieron a un medio argentino diciendo que y hay jugadores que tuvieron conflicto a través de las redes sociales con algunos medios también uno de ellos Gerson no pasó lo otro preponderante para mañana es que en caso de sumar la U de Conce dos puntos de los seis que quedan automáticamente baja Iquique o sea la única manera de salvarse de Iquique es sumar seis y que la U de Conce sume uno como máximo y lo mismo sucede con Coquimbo para que se salve Coquimbo tiene que sumar cuatro ojo salvarse directamente porque quedarían en la promoción o sea no tienen ninguna otra posibilidad ahora si Coquimbo no es capaz de superar a Iquique en la tabla 2020 condena Colo Colo a jugar la promoción ¿cómo? a ver cuál fue si Coquimbo no supera a Iquique condena a Colo Colo o a Laudax en este caso que tiene el mismo puntaje a jugar promoción ojo porque Colo Colo sigamos con eso Colo Colo mañana se puede salvar de todo o puede quedar condenado o sea la única manera de que mañana la única manera que Colo Colo se salve de todo mañana mañana es ganando la Cobresal que la Serena pierda con Unión y que Laudax no le gane a Iquique con eso o sea se dan tres situaciones para que Colo se salve porque en la última fecha juegan Audax con la Serena entonces que tremendo está para comprar cabrita no no y la calculadora científica voy a decir la calculadora científica lo de la Serena que jugaron hoy día porque a lo mejor convenía más que jugaran mañana lo que pasa es que la Serena va a jugar hoy día por el tema La Ponderá con la Voz con Curicó miren para aclarar las dudas que tenga la gente en sus casas junto al gran capitán Fernández tengo estos son los horarios y partidos se está jugando Antofagasta con O'Higgins a las 18.30 Unión Española versus Deporte de la Serena vamos a ver qué pasa con esta unión y vamos a ver cómo anda Ponce en la recta final del torneo felicitaciones en todo caso a Miguel Ponce y el trabajo desarrollado por este equipo que hace un par de meses atrás lo veíamos y hablábamos todos de que estaba al borde del precipicio y hoy día estaba listo y jugar con O'Higgins el otro día fue un desastre el debut de Pelicer sí no un desastre más las declaraciones previas que dijo que tenía que arreglar un equipo que estaba desmembrado partió mal se le fueron cuatro jugadores la boca loca partió mal acá el profe Gilbert lo aclaró en un momento y dice que una de las cosas que seguramente más molestó a Ronald en su momento era esta desmantelación del plantel y la forma en que se hace pero antes de que sigamos con eso después está el partido donde el señor Cortés va a estar sentado frente al televisor a eso de las seis y media de la tarde viendo si Palermo logra reivindicar el rumbo la verdad que Curicó anda a los tumbos de tumbo en tumbo desde que se fue el profe Larcamón y Curicó va a jugar con la Universidad de Chile qué partido qué lindo Católica la 21 a 30 me toca relato ese partido épa éxito ¿dónde juegan? en la granja en la granja en la granja los dos mejores entrenadores del campeonato anda por ahí con el de la UDAX 21 a 30 Católica versus Unión Lacanera donde puede haber un nuevo campeón Estadio San Carlos de Apoquindo allá en la precordillera en la casa del fútbol del Club Deportivo Universidad Católica podría ser un nuevo título creo que yo también igual que el profe Gilbert creo que hoy día la Católica abrocha el torneo y se termina la espera de este tricampeonato histórico Wanders con la UDAX ya lo describió el Nico partidos fundamentales de lo que tiene que hacer la de Conce se fue a Rotondi Rotondi terminó su contrato y ayer se despidió de Wanders suena fuerte suena fuerte en O'Higgins epa es buen jugador muy buen jugador muy buen jugador tenemos AUDAX italiano con Deportes y Quique la verdad que este es un partido de vaticina imposible yo lo que ha hecho el AUDAX si lo hemos conversado con los muchachos ha sido desastroso la verdad que uno no lo entiende mucho como perdieron tanto el rumbo o sea es un técnico que no ha provocado ningún cambio en AUDAX el partido en Rancavo fue bastante es que en algún momento el partido con la Católica no jugó mal con la Católica de hecho mereció ganarle a la Católica si mereció ganarle a la Católica yo creo que ha sacado algunas cositas del sombrero de repente en partidos pero el trabajo en general lo que uno ha visto y la historia del profe Sánchez acá en nuestro país bueno y los jugadores que tienen AUDAX también pocos son jugadores que tengan gran recorrido en primera división lo sé yo acá me detengo y aquí si lo analizamos con los muchachos un poco más en extenso porque esto ha sido tema de debate en el doble amarilla Capitán Fernando Astengo Coquimbo para mí está contra las cuerdas veo la salvación yo sé que la palabra imposible por lo menos en mi vida no existe creo que siempre se puede hacer algo más pero poniendo baños fríos la situación del equipo pirata es para mí crónica creo que va rumbo a la primera vez y el otro día me lo explicaba muy bien el profesor Gilbert cuando hablábamos aquí en el programa de los presidentes los dirigentes quienes están involucrados que de repente para ellos más allá del cariño institucional hay un negocio por detrás y que tal vez al que es el dueño no le afecta que el equipo baje porque siguen dando plata por el canal del fútbol hoy TNT Sport porque los sponsors van a llegar de todas maneras porque hay transmisiones televisivas y muchos factores más pero Coquimbo juega con Everton en un partido que cualquier resultado que no sea ganar lo termina casi condenando ya al rumbo a la B o sea es lamentable pero Sergio al final tuvo razón en el tema de que equipos como Coquimbo a lo mejor equipos que no tienen planteles largos y que no tienen a lo mejor uno jugador que estén en la banca que a lo mejor puedan sustituir algún titular y que a lo mejor el rendimiento se mantenga dentro del equipo creo que sintió muchísimo la participación en la copa el tema de la pandemia también generó que muchos jugadores perdieran la tonicidad muscular y se desgarraron se lesionaron mucho entonces aparte de tener un plantel corto también tuvo algunos lesionados que fueron importantes y lamentablemente yo también considero lo mismo lo lamento muchísimo por la gente de Coquimbo que tiene una hinchada espectacular permanecer en la primera B y después subir a primera división es súper complicado muy difícil así que bueno ¿Cuántos jugadores debería tener un equipo promedio tú que fuiste técnico del equipo más grande de Chile para poder aguantar un certamen internacional porque nosotros hablamos en el lotería por ahí decían un plantel normalmente tiene 13 jugadores que son los estelares más las alternativas jugar en las divisiones inferiores hay que entender los factores económicos pero ¿con cuántos jugadores un plantel podría ir a hacer frente en dos certamenes nacional e internacional entendiendo que hay que aguantar hay que jugar con los colombianos hay que jugar con los argentinos hay que jugar con los brasileños hay que ir a la altura de Bolivia hay que ir a Guayaquil cuántos jugadores por lo menos tiene que tener 18 de cierto nivel que no haya tanta distancia entre los titulares y el resto que quedan en la banca y por lo menos unos 7 jugadores jóvenes que tengan rendimiento y que tengan la posibilidad que realmente se gane el puesto de estar en el primer equipo entonces al final es un plantel de 25 jugadores te disipo una cosa ustedes saben que se cambió el sistema ahora de la Copa Sudamericana va a ser como la Libertadores no primero tienen que jugar los equipos chilenos entonces yo te digo Antofagasta que acaba de hacer el gol el 1-0 casi en los descuentos Calito Muñoz va a hacer el cazo 93 ojo bueno Antofagasta con este resultado prácticamente se está clasificando a la Copa Sudamericana está casi listo está sellado entonces yo le voy a preguntar al tiro al presidente de Antofagasta va a hacer un equipo competitivo para la Copa Sudamericana y lo más probable es que los dirigentes o los que toman las decisiones que no son los dirigentes sabemos también los representantes empiezan pero mire porque como voy a gastar tanta plata mi primer partido quizás va a ser contra palestinos y uno de los dos va a quedar eliminado entonces yo a lo mejor no voy a llegar a eso entonces como voy a hacer una inversión ahí partimos mal ahí partimos mal y yo te hace claro de los cuatro que van a estar clasificados a la Copa Sudamericana va a llegar uno a jugar después es imposible armar un plantel competitivo ¿sabes por qué? porque aquí está el ejemplo eso es lo que yo alegro cuando alegaba y decía que claro pelean por llegar a la Copa Sudamericana pero ¿para qué? o sea si vas a tomar ellos están emocionados porque van a ir a la Copa Sudamericana pero yo te aseguro que en dos meses más vamos a ver a Antofagasta que trajo un jugador se fueron cuatro seguramente ya se fue uno de Antofagasta Peñalillo Peñalillo de acuerdo a lo que dice que es súper valioso nunca va a estar a un nivel competitivo ni en Copa Sudamericana ni en Copa Libertadores porque tiene el problema que dice él pues efectivamente que hay eliminado en la primera fecha y resulta que contrataste un plantel que al final los números azules se transforman en rojo también hay un tema a considerar que el próximo o sea ahora el próximo torneo se empieza a jugar la Copa Chile ligerito entonces va a tener dos hasta tres torneos los equipos chilenos entonces tienes que tener un plantel amplio porque va a jugar va a jugar Copa Chile pero para la Copa Chile o sea para un equipo no quiero desmerecer Antofagasta pero pongo cualquier otro equipo cualquiera cuál es el torneo importante para ellos el torneo nacional nada más perdón que lo que dijimos el lunes acá hay un tema que las políticas deportivas de los clubes no está clara y que no se señala los objetivos entonces tú nosotros terminamos teorizando sobre un sinnúmero de cosas en la cual no sabemos cuál era el objetivo del club entonces al final uno dice tú mandas al choque a los entrenadores y el entrenador lo que hablamos el Coto si se va el Coto a primera vez se va Coto Rivera y todo lo otro que hizo dónde se dónde quedan los tangibles hizo ganar dos millones y medio de dólares a la institución dónde quedan esos logros esos logros paralelos a lo que es que la plata entró en la ganchilla es que el fútbol es tan frío es tan frío que uno dice perfecto buen técnico pero estamos en la vez claro él teniendo a lo mejor una visión más amplia que el dueño del club cierto que a lo mejor no es tan futbolizado no tiene una mente más abierta que pensar solamente en que voy a ganar plata en la Copa Sudamericana voy a ganar unos millones de dólares y todo ahí es donde está el técnico sentarse con el presidente tal como dice Alejandro y que efectivamente abren acerca del tema de qué es lo que queremos qué pretendemos avanzar en la Copa o mantenernos en primera y ahí se tiene que tomar una decisión obviamente los jugadores no van a salir a perder eso está claro no van a salir a perder eso está súper claro pero tiene que haber claro una cierta política y darse cuenta que somos un equipo para participar en el campeonato nacional pero en Copa no nos va a alcanzar y ahí quedan establecidas las cosas pero Fernando y dónde se le quita el sueño al jugador que va pasando etapas va quemando etapas es muy difícil y que la cabeza está puesta en la Copa Sudamericana o sea hay jugadores que no han viajado nunca fuera de Chile entonces jugadores que fueron a sacar por primera vez pasaporte o que fueron a sacar algún permiso para poder salir que son menores de edad que tienen que salir con un permiso de los papás lo dijo Fernando en el programa del lunes lo hablamos yo tengo mi visión yo siempre lo dije desde el punto de vista del club de los hinchas en particular creo que hay un momento en que hay que si se cumple lo que propone Alejandro que lo encuentro también extraordinario porque Alejandro es una persona que sabe mucho de fútbol también los lineamientos del equipo ¿sabe qué? vamos a ir somos Coquimbo vamos a ir a pelear la Copa y vamos a armar un plantel competitivo o no ¿sabe qué? vamos a tener este equipo y con esto vamos y que el técnico lo sepa y que la política del club se sepa ahora ¿qué pasa? que hoy día Coquimbo está a puertas de un descenso para mí lamentablemente va a ser así creo que va a ser así pero ¿cuántos años le costó volver a subir a la categoría? y hoy día por mucha plata que se haya ganado depende de cuáles son los lineamientos Alejandro que tiene este equipo y lo que dices tú con respecto al técnico de salir y decir ¿saben qué? esto es lo que Coquimbo Unido quiere hacer o iba a hacer esto es esto es y eso falta y eso falta en todo tú lo ves desde la NFP hacia abajo no fueron lo suficientemente en esto es decir no confiamos en Reinaldo Roda es fome no me gustan los microciclos no estuvieron dos meses con el tema le dejamos libre para negociar que era lo mismo que despedirlo porque querían una retribución de Colombia con respecto a plata y eso tú lo empiezas a ver en todos los equipos lo dijo recién el profe Hilbert el por qué y para qué que es de cualquier organización al parecer en el fútbol no existe porque vamos dejando que lo que nos lleva a la ola es la decisión que vamos tomando y así va pasando el tiempo fíjate no quiero saltarme pero se anuncia ayer que el mago al día y te mandé a ti la foto no va a jugar no no si está confirmado y entonces a qué viniste cuál fue la política entonces todo al final se juega con el hincha no se le dicen las cosas o el cliente ya que está hablando de dueño y no se le informa entonces yo pienso que esa política no informar a la gente pero ahí tocaste un muy buen tema y le voy a pasar la pelota a Fernando Astengo Fernando Astengo fue técnico de Colo Colo tiene la experiencia jugó por la selección jugó en Brasil hoy día creo que cualquier persona técnico de Colo Colo si le hubiesen preguntado si traían a Matías Fernández o si traían a Jorge Valdivia ojo para mí el mago Valdivia junto con el guatón Vega son los dos mejores 10 del fútbol chileno y me encanta el mago Valdivia pero hoy día en el presente del fútbol nacional con el mago que había jugado ¿cuánto? 38, 83 por ahí eran los minutos que había jugado no me acuerdo si lo estoy invirtiendo el caso de Matías Fernández que en Colombia lo tenían entre algodones para poder venderlo para que no se lesionara eran jugadores que los técnicos piden no lo van a pedir bajo ningún punto de vista hay un romanticismo que le imponen jugadores y definen cosas que hoy día lamentablemente pasa y vuelve a pasar que el mago Valdivia no juegue más es una inversión que hizo Colo Colo del factor anímico ni hablar pero creo que no son los hombres indicados y eso no lo define el técnico lo definen estos dirigentes estos presidentes que toman decisiones pensando en algunas cosas que hoy día no es la realidad pero mira a lo que te llega la desesperación Colo Colo con serios problemas económicos cuando hubo el tema de la pandemia te acuerdas que querían que los jugadores se bajaran el sueldo seguro ese sentido incluido y ahí obviamente se provocó un quiebre tremendo entre los jugadores y los dirigentes y después la desesperación te hace contratar a Matías sueldos altos a Valdivia o lo de Matías Fualto sí pero trajeron a alguien para tratar de solucionar problemas que eran casi insolucionables porque el tema es del plantel y no era un tema de Matías y traen a Valdivia que yo también yo soy fan de Valdivia un encuentro extraordinario uno de los mejores volantes que ha tenido Chile pero también lo traen en la desesperación a que Valdivia fuera un salvador del equipo por la situación entonces ellos primero se quejan que no tienen plata y después pagan sueldos millonarios que hay en Colo Colo 60 millones por 80 y tantos minutos claro entonces yo no me meto en la plata de Valdivia sino que yo digo en el descontrol de una institución que está con problema económico pero sigue metiendo plata se está endeudando y endeudando y endeudando entonces el mensaje va a la gente bueno ¿tienen plata o no tienen plata? ¿Valdivia no se paga solo con la venta de camiseta? es que sí se puede dar profesor Sergio Gilbert profesor Sergio Gilbert uno de los que habló fue referente de la selección jugó en España jugó en Colo Colo y dice aunque esté para jugar no está para ser un jugador útil para Colo Colo es el pato ya y es que habla de Jorge Valdivia usted comparte conmigo con la gente que esas decisiones de traer un Valdivia de traer un Fernández son o terminaron siendo malas decisiones un gran gasto de plata y que ojalá por el bien de Matías Fernández o Valdivia que les hubiese sido extraordinario para mí me encantan los dos pero el mago me sacó el sombrero pero al final fueron apuestas que no traen resultados y lo único que traen fueron gastos es tan difícil primero yo parto de una base desde que los clubes son sociedades anónimas a mí me importa nada nada el dinero el dinero que puedan que puedan gastar los dueños porque antes antes cuando cuando los clubes eran perdón eran corporaciones y claro era la plata del hincha del socio más bien del socio que ponía su cuota de lucas o del presidente que ponía lucas entonces ahí uno se preocupaba el mecenas el carterillaje claro entonces uno se preocupaba se preocupaba se preocupaba de que la plata fuera bien invertida porque era una plata poca y había que gastarla pero a mí ahora me da lo mismo como que si estos tipos llegan y gastan 50 millones en un jugador que no va a jugar me da lo mismo bien por el jugador bien por el jugador siempre también he sido yo de esos que dicen da lo mismo cuánto gana la gente ojalá que ganen más entonces eso como primera cosa lo otro en el caso de los equipos digamos de cierto arrastre como Colo Colo o la ULA Católica están un poco ondenados también entre comillas a esto de del éxito no no de traer además a jugadores que fueron símbolos a traerlos tú mismo estás diciendo estás adelantando buen punto de que Marcelo claro de que va a volver Marcelo Díaz y que Marcelo Díaz va a volver a la U como Gary Medel va a volver a la Católica sin duda como Arturo Vidal en algún momento va a volver a Colo Colo Charlerán que va a volver a la U en algún momento claro entonces pero es una carga también ojo pero estos dos venían los dos sin jugar Valdivia Fernández desde hace cuatro años que no juega está bien Matías ha sido aporte en Colo Colo o sea dentro de todo Matías es el que conecta el medio terreno con los delanteros sí pero para mí de un jugador de Fernández que lo traigo a este Colo Colo que me meta una pincelada dos pinceladas desde que llegó hasta la fecha es que en el momento en que traen a Matías Fernández todo el mundo sabía sí o sea todo el mundo dijo no y mucha gente menos ellos lo sabían lo sabían menos ellos es una cosa que yo siempre le guié por ejemplo con el caso del mismo Jorge Valdivia cuando decían en la selección ah pero 10 minutos nomás con 10 minutos y dos pases que tiene está pagado no yo creo que los jugadores tienen que estar para 90 minutos durante todos los partidos pero en el caso de Matías y en el caso cuando lo trajeron yo escuché a todo el mundo decir no si Matías con que esté a ver que esté esté contra la U que esté finito contra la U que esté en un par de partidos que meta un par de pelotas y estamos pagados porque Matías los comentarios son súper livianos sin ningún argumento son los comentarios que se hacen porque la hinchada piensa eso o sea los hinchas les van a preguntar oiga está de acuerdo con la llegada de Matías Fernández y usted decía eso o sea cuando llega Matías el tremendo show que hace Moza en el estadio monumental porque eso es lo que vende porque Moza la visión que tenía Moza equivocada que Matías venía prácticamente a ser el salvador como no fue Matías después viene Valdivia a ser el salvador colocan hasta Falcón que va a ser el salvador Dios me libre el señor por favor me pare y me voy pero Falcón es otro tema pero en el tema de los jugadores que son símbolos que hay un poco preso en eso porque cuando trajeron a Pablo Contreras en Colo Colo también pasó lo mismo Pablo Contreras vino a puro retirarse de donde venía de Portugal claro y el mismo del Sporting y el mismo reconoce que no lo tomó en serio Maldonado entonces el propio Chubito tampoco anduvo bien Lucas Barrios tampoco anduvo bien entonces en el caso de la U seguramente claro uno dice Marcelo Díaz claro uno dice porque tiene la idea de Marcelo Díaz el que fue héroe de la Copa Sudamericana pero llega un momento en que ellos tampoco dan pero existe como la obligatoriedad de traerlo porque si lo trae a Marcelo Díaz en vez de la U lo trae Unión Española va a quedar al escobo ¿no es cierto? porque van a decir a los jugadores de la U se van a ir en contra de los dirigentes no que como dejan ir a Marcelo Díaz que es un símbolo de la U entonces están un poco presos presos de eso yo no quiero faltar el respeto a nadie pero yo siento que el futbolista actual es súper poco sincero con él y nos vende una pumada súper grande yo acá yo no estoy para lamer bota a nadie y cosas por el estilo pero acá nadie puede ser más importante que la institución con respecto a un hincha y acá hay varios futbolistas y es de esta época de repente pueden decir que los tiempos cambiaron etcétera pero obviamente que el futbolista que dice que es símbolo de un equipo no tiene nada que ver con el futbolista de fines de los 90 principios del 2000 o sea Alexis Sánchez que nos dio dos Copas América no va a ser jamás más trascendente ni que Salas ni que Zamorano ni que Astengo que jugó Astengo jugó un año en Colo-Colo y fue trascendente a Colo-Colo comparto plenamente lo que está diciendo después vienen y cada uno se autodefine como símbolo referente de un club y el ejemplo muy claro es Mauricio Pinilla que no obtuvo ningún título en la U y se autodefinió como referente soy hincha de la U y tuiteo sin número de cosas el futbolista es muy marquetero y esa es la verdad y cuando le dicen las cosas como son se enoja y en ese aspecto ellos son pocos no quiero generalizar pero se timan y se sienten más dueños que la institución y más importante que los hinchas y eso no puede ser no puede ser y eso es un defecto muy grande ahora hay una diferencia importante cortito entre Matías Fernández y Marcelo Díaz Marcelo Díaz viene de jugar en la Liga Argentina viene de ser figura en el último clásico de Avellaneda y viene con ritmo de competencia Matías venía de dos años sin jugar ni en México ni en Colombia perfecto vamos a ir ahora con Buses Mayorga que nos va a meter en los últimos minutos de este programa en una conversación que da para muchos ahí está apareciendo Mayorga en pantalla recuerda que en Puerto Montt especialistas en el traslado de tus colaboradores especialmente lo de la faena del salmón y que son el auspiciador oficial de Radio Touch TV y el programa Doble Amarilla vamos a meternos en el técnico de la selección muchachos vamos a meternos en esto que la verdad que tiene mucho paño por cortar así que la recta final del programa la dedicamos específicamente a esto la cabeza de la selección nacional está acéfala Crespo según lo que tengo entendido está con el tema de Saba Paulo Almeida dijo que no siguen dando nombres salen comentarios de periodistas la verdad que no sé si con fuente o no fuente fidedigna de que hay representantes que no quieren al Coto Sierra en la selección otro por ahí dijo que sí o sí el técnico va a ser chileno Fernando Astengo hoy día adporta de dos fechas clasificatorias fundamentales contra Paraguay y Ecuador parece mentira han pasado y pasado las semanas y seguimos sin tener mira que bueno el mono ¿qué lo pongo a Tengo ahí? mira lo del técnico lo del técnico es una cosa pero ¿sabes qué? la cabeza de la NFP hicieron un reportaje de cuántas veces dijo el viernes llega el jueves llega no ya lo tenemos listo lo vamos a presentar no dijo que jueves sí lo vamos a presentar ya está conversado sí ya está conversado y dijo creo que en total dijo como siete veces fechas distintas entonces eso es es una vergüenza es el presidente de la NFP o sea cuando tú tengas algo amarrado yo sé que van a salir nombres distintos lados Gilbert puede decir este otro yo también no que tengo realmente a lo mejor el dato me lo dieron pero no lo puedo revelar pero un dirigente vuelvo a insistir que es la cabeza del fútbol nacional no puede andar dando fecha y fecha y fecha y que se cae este técnico y se cae este técnico y los días siguen pasando habla mal de lo que habla mal de lo que estoy hablando completamente entonces yo siempre he insistido que tiene que haber una asesoría deportiva que realmente entienda el fútbol este caballero lo eligieron porque es un tipo correcto porque habla bien y porque a lo mejor no había otra alternativa otra variante que escogerlo a él a la mirada entonces lo veo y veo que está hablando como un alcalde fue intendente entonces él habla como intendente y tú sabes como son los políticos que te dicen una cosa y al otro día te dicen otra pero acá esta es una cuestión seria es una cuestión que realmente es la selección nacional que se ha ganado un prestigio que ha ganado Copa América ya no somos los últimos en Sudamérica somos campeones de América a Chile se le viene con otro entonces por lo mismo de la mano con los triunfos también tiene que ir de mano una organización seria y aquí le paso la pelota a Gilbert porque leo y veo en redes sociales en medios de prensa digitales sobre todos que hablan de que el peso de los representantes pareciera que es tan grande será realmente así que hay algunos que no quieren a uno que no quieren a otro y que la NFP y el presidente del fútbol nacional hoy día el negocio está tan mezclado sin querer poner cosas sobre la mesa que desconozco no tengo la certeza pero parece que acá hay cosas que definen más los representantes la plata que mueven quién va quién no va quién es el técnico si es del corral de uno del corral de otro lo mismo con los jugadores a mí me parece que de repente está más sucio de lo que uno cree el fútbol en general a nivel mundial y que acá con todo lo que sale en la prensa dicen que cuando el río suena es porque piedras trae ¿cómo lo ve usted? sí, claro los representantes hoy tienen chip libre para entrar a Quilín y ofrecer hay cosas de averiguar a quién pertenece cada entrenador porque hoy es ese de cada equipo sí, o sea y lo hemos dicho para quién para quién lo ocultamos el Coto Rivera es de Sergio Morales y lo llevó a Audax y ahora lo llevó a Coquim o sea nadie yo no estoy diciendo que sea mal entrenador el Coto Rivera estoy diciendo que él es representado justamente por los dos equipos en que Sergio Morales tiene intereses no es raro que se vaya de Audax a Coquimbo y de Coquimbo a Audax que fue lo que hizo el Coto Rivera eso es una cosa segundo en el caso yo me enteré hoy día en realidad que Felicevic es el representante del Coto Sierra por ejemplo y que obviamente él también ha entrado y ahí me hicieron sumar dos más dos de que por eso Vidal que también es representado por Felicevic haya puesto como el nombre del chileno del chileno y que obviamente fuera a Cuatro Sierra así se manejan las cosas en el fútbol eso hay que decir solo a la gente así se maneja me dieron otro antecedente me dijeron que efectivamente bueno que Becachese de ninguna manera que también se fue ofrecido por afuera y que él mismo ha llamado para decir estoy disponible Becachese puede hacer cualquier cosa le puede pegar una patada en una cocina y lo otro que me dijeron con respecto a Almeida que por qué dieron porque me estaba acordando cuando dijo decía el próximo bien porque aparentemente lo que pasó fue lo siguiente que Almeida dijo que sí y dijo dijo sí no hay problema incluso que habló con Cajiano varias veces y ya tenían incluso una prenómina hecha increíble que tenían una una análisis de los jugadores sí sí tenían una prenómina de jugadores para llamar ahora para y tenía fechas ya en que él había dicho que Almeida había y con Cajiano habían dicho ese día se juntan la selección primero los de Chile y que además digamos Almeida estaba como muy abierto a eso porque quería irse del AMLS aparte que acá está 45 minutos de casa pero y según lo que me contaron en el AFP ellos no lo pueden decir pero aparentemente fue así que efectivamente a Matías Almeida cuando pidió ese fin de semana su club le ofreció 300 mil dólares más se los puso en la mesa entonces con eso se acabó la conversación y por eso por eso estaba muy molesto en el AFP estaba muy molesto porque además sale Almeida diciendo después que pucha que él quería venir y todo eso y no no acá fue plata y que por eso finalmente no vino ahora de los jugadores de la selección por ejemplo Cajiano tiene muy buena onda con muy buena onda con Alexis y con Bravo son los dos jugadores con los que está hablando Cajiano porque se empieza a decir salió ayer la tercera también que los jugadores estaban en contra o muy desesperados no Cajiano como antecedente fue el que llevó uno de los que llevó a a Arsenal y fue y yo no lo sabía eso me lo contaron que Cajiano también trató de llevar a Bravo a Arsenal antes de que se fuera a Real Sociedad incluso entonces de ahí se conocen entonces por eso sale Bravo hoy día diciendo no yo estoy calmado porque conoce acá 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 y eso es más o menos todo lo que están diciendo me dicen me dijeron en la NFB que anoche cerraron con alguien con la Sarte cerraron eso mismo le iba a decir don Fernando y que hoy y que y que seguramente con la típica que te dicen sí cerraron pero hay que faltan algunos detalles tengo la foto acá de Martín Lazarte que está en Chile y que lo van a y que lo van a presentar hoy día no sé no me quiso contestar tengo la foto pero mándeme la foto me gusta y que fue anoche en una conversación que yo Milad y Cajacao solos yo aquí les pongo un tema con respecto a lo que me acaban de decir porque se había sonado se había escuchado eh que falta o que faltó o realmente lo que partí diciéndoles muchachos que el peso de los representantes y la gente que está metida en el fútbol que no llega el Coto Sierra si realmente está Martín Lazarte con el trabajo que ha hecho el Coto gran capitán con lo que ha hecho José Luis Sierra con lo que todos han hablado que impide que por una vez le den la chance a un técnico que ha demostrado eh no voy con usted primero lo quiero escuchar a Fernando porque a mí me está mandando una foto lo tengo trabajando a cortés para para el prueba eh gente ¿qué pasa? ¿por qué no? quién sabe yo creo que yo creo que están reacios a colocar un técnico chileno dale dale te puedo hacer una mira a mí me carga eso de de poner que un entrenador porque sea chileno que le den la oportunidad de un chileno yo creo que los entrenadores chilenos hay entrenadores chilenos muy capaces y hay entrenadores chilenos que no son capaces como en todos lados entonces yo esta discusión de que tiene que ser chileno yo la encuentro absolutamente anticuada absurda tiene que tener un buen entrenador si es chileno perfecto si es uruguayo perfecto la tengo pero tiene que haber tiene que haber y yo lo que echo de menos a los entrenadores chilenos y yo soy muy crítico yo admiro muchos entrenadores chilenos pero también soy muy crítico de que se pasan la vida esperando que los llamen y en vez de estar ahora entrando en un debate a lo mejor público en la prensa decir mire este es mi proyecto ¿sabes qué más? mire no me pesquen ya perfecto pero que salieran el mercurio hablando es que entrenador diciendo mire este es el proyecto que yo quiero seducir a la gente no que se queden esperando ahí sentados pasmados no que no me pesquen porque soy chileno que lo único que hay es un extranjero no eso yo le echo de menos a los entrenadores chilenos los entrenadores chilenos son capaces son capaces hay capacidad pero lo que no saben yo una vez me acuerdo que con Basay me peleé una vez más porque yo dije que los entrenadores chilenos no saben venderse y él lo tomó como que que queréis que yo salga diciendo quién soy yo la típica de Basay si la gente me conoce no es que no es eso es decir mire este es mi trabajo esto es lo que yo opino yo creo que esto es lo que hay que hacer en la selección porque esto es lo que necesita el fútbol chileno eso yo no lo escucho nadie bueno quiero meter el problema usted profesor pero usted me hizo clase en el primer curso del INAF en el 97 yo quiero saber qué pasa desde la creación del INAF que desde el 2005 no hay entrenadores chilenos a cargo de la selección por eso te digo por eso te digo ¿dónde está el grito de ellos también? sí ese es otro tema que yo también estoy de acuerdo o sea yo creo en el INAF por ejemplo no puede haber eso ya es un criterio que no puede haber una sola institución que te imparta monopólicamente el título de entrenador por ejemplo tiene que haber una competencia para que las mallas curriculares sean mejores yo creo que las mallas curriculares en el INAF se han quedado obsoletas absolutamente entonces claro eso también es parte del problema es parte del problema entonces todo eso es lo que yo echo de menos como discusión entonces no es no es que yo apueste a que o sea vaya Alcoto vaya vaya Ronald Fuente o vaya Lazarte no acá nadie nadie se siente a discutir qué es lo que queremos qué es lo que propone y eso es lo que hay que hacer cortito quedan 15 días para la nómina y quedan 45 días para el partido tremendo Maximiliano Prieto Álvaro Guerrero que ya llegó cuánto nos queda muchachos de aquí al final del partido ocho minutos un paréntesis chiquitito cuando Gilbert dice de presentarse y de presentar cosas positivas quiero mandarle un abrazo y las felicitaciones en nombre mío personal y del equipo que me imagino se suman todos a Sebastián Chamagol González se ha capacitado estuvo creo que cuando fue a Colo Colo antes de Marcelo Espina les dio una cátedra de lo que tiene que ser un gerente deportivo el Chama un tipo que en México es idolatrado y muy querido fue un gran goleador además hoy día firmó como director deportivo de Iberia cuando muchos decían que podía todavía llegar a Colo Colo y eso es producto del trabajo el Chamagol González me tocó trabajar con él en CDF un tipo profesional derecho va de frente se capacitó estudió y cuando uno hace las cosas y va caminando por la vida tranquilo de frente derecho las oportunidades se te abren solas y él sí tengo entendido que sus presentaciones y lo que a mí en algún momento me dijo es un tipo que la tiene clara así que felicitaciones a Chamagol González Fernando Astengo si fuese el azarte si es que está como dicen muchos casi confirmado porque es verdad que está en Chile es el hombre que hubiese esperado dentro de las alternativas para decirlo porque lo dijiste un día acá a mí me gusta mucho el azarte fíjate lo que hizo en Católica y lo que hizo en la U me gustó muchísimo aparte es un tipo que habla de fútbol no es un tipo que elude de repente algunas preguntas que son directamente futbolísticas y eso me encanta que los técnicos en el fondo expresen por qué su equipo jugó así por qué perdimos por qué ganamos me gusta no me gusta estos que venden humo que no que aquí que allá que allá así que y aparte la forma que juega también también me gusta me gusta en general a mí me gustan los técnicos y los jugadores uruguayos ellos tienen pero como Falcón lo ha hecho estamos hablando de de otro tipo jugador Nicolás Quiero cuando hablamos del técnico de la selección si es que es la azarte vuelvo a repetir me hubiese encantado que llegara el Coto Sierra y que por último el Coto con su trabajo demostra si estamos para tener técnicos nacionales o no y yo igual que Gilbert soy convencido de que sí a veces se compra más el humo que otra cosa y si fuese la azarte es un buen técnico yo tengo muy buenas referencias de Martín porque cuando estaba dirigiendo en la U en ese tiempo yo trabajaba en medios vinculados a la U de hecho más lo que él no tolera son dos cosas primero las de lealtad y lo segundo que son las faltas de respeto hacia sus compañeros por las concentraciones por los horarios por los actos de indisciplina de hecho hay un jugador de la U que sale del plantel de las artes por indisciplina en un hotel en Concepción y que de ahí no volvió a jugar nunca más con las artes entonces es mano dura y eso al futbolista chileno es lo que necesita y a este grupo le falta cuando rinde el futbolista chileno cuando tiene técnicos manos duras y que los exprimen lo que más puedan entonces para mí es un buen técnico y además que le puede dejar cosas a las divisiones inferiores que la idea es que en algún momento la sub 20 la sub 23 la sub 17 jueguen igual que el primer equipo tal cual Alejandro Cortés le gusta las artes como nombre si me gusta lo único que no quiero darlo por sentado porque él tiene propiedades en Chile también puede ser eso la razón que esté acá tiene propiedades como sale jugando tiene propiedades está para volante creativo tiene propiedades lo que dice Matías es muy cierto de hecho él dejó de trabajar con unos ayudantes técnicos se rompió ahí parte del cuerpo técnico entonces sería muy bonito ahora si el tema de las deslealtades no sé para qué sino meter a Chile aparte de relación con jugadores de la U que pueden tener y la Católica pueden conocer es Bravo él dirigió a Bravo en la Real Sociedad lo lleva a la Real Sociedad claro si le pregunto a usted con la mano en el corazón después de todo lo que han pasado de los nombres que se han dado que ha habido una cantidad de nombres por ahí todavía recuerdo cuando nombran a Benito Floro técnico de San Marano en el 95 a Van Gaal a Van Gaal Benite se ofreció Van Gaal mamita querida ¿qué le parece la Sarte? si fuese la Sarte no yo creo que un tipo serio un tipo de tengo digamos una una percepción más o menos como la que tiene de todo el mundo que es un tipo que además que habla de fútbol claro los entrenadores cuando llegan a la selección se cambian harto juvenal habla con todo el mundo hasta que con la selección yo creo que es parte de su forma de vivir yo creo que él es frontal sí claro es uruguayo sí a mí me encantan las conferencias de prensa de ir a las conferencias de prensa te dejaba siempre algo claro pero lo que uno decía pucha ojalá porque no se dio cuenta en el partido como tarista es muy bueno a veces te gusta una cosa o te gusta el periodista siempre le gusta que el técnico exprese cómo jugó el equipo a mí me pasó muchas veces cuando lo escuché en la sartre tengo que venir medicado para hablar con Gilbert lo que pasa es que yo también a mí me tocó creo que cuando estaba en la católica que algunas veces hacía análisis post partido y a mí también muchas veces me pregunté tal cual como usted pero ese es maravilloso que si lo mismo que me está diciendo ahora lo hubiese visto a los 20 minutos ahora hay dos técnicos que tuve la U que eran muy buenas las conferencias estuve en ambas conferencias Martín Lazarte y Ángel Guillermo Hoyos las mejores conferencias de prensa que estuve en el CDA fueron de esos dos técnicos mamita querida por eso a cuánto estamos muchachos en la una de la tarde con tres minutos nos quedan 60 segundos ojalá que por el bien de la selección y los jugadores tengamos al técnico ya definitivo vamos a agradecer nuevamente a EconoClean que es www.conoclean.cl recuerda ahorrar en dinero no en calidad y nos despedimos por supuesto como no con buses mayor que esperamos el viernes tener el técnico de la selección porque no un nuevo campeón y también saber si el presente de Colo Colo la U la U de Conce y Kiki los que están abajo van a ser para descender ECO Quimba se me ha olvidado también o para jugar partido de promoción o para estar tranquilo y aguantar el 2021 Fernández Tengo es un lujo es un placer es lo mejor del mundo compartir con usted el gran capitán Alejandro Cortés agradecido como siempre por el conocimiento por el fútbol y por la caporta Nicolás Quiero los miércoles Quiero agradecido totalmente los miércoles de Quiero y al profe Gil venía a hablar extraordinario creo que hoy día lo que escucharon lo que comentamos y lo que debatimos es como nos gusta a nosotros solamente fútbol será hasta el viernes www.radiotach.tv.cl ¡Gracias!